Ya son más de siete semanas de protestas en Venezuela contra el régimen de Nicolás Maduro. Movilizaciones y enfrentamientos en varias partes del país se registran todos los días desde el 1 de abril, cuando la Corte Suprema intentó usurpar las funciones del Congreso, de la Asamblea Nacional. La oposición exige la salida de Maduro, la oposición exige nuevas elecciones, la oposición exige la liberación de los presos políticos. Ayer hubo más protestas en el estado de Varinas, donde pasó su infancia Hugo Chávez, la fiscalía informó que ya son 54 personas muertas durante las manifestaciones, los chavistas, maduristas, también se movilizaron. En Caracas participaron en una marcha por la paz convocada por el presidente Maduro. Además, el presidente firmó el decreto para elegir a los 540 constituyentes que van a redactar una nueva constitución, cosa que la oposición no quiere. Las elecciones van a ser en julio. El Consejo Nacional Electoral convocó a comicios para gobernadores y consejos regionales para el 10 de diciembre. Este proceso estaba pendiente desde finales del año pasado. Pero ¿cómo se gestó esta crisis en Venezuela? Norberto Massa, corresponsal de Noticieros Televisa, nos cuenta a detalle en el arranque de un serial de reportajes especiales sobre lo que está pasando en este país. La prioridad no es hacer elecciones. Cuando hay elecciones, que el CNE las convoque no sé cuándo, en qué año. Si cumplen sus requisitos, el referéndum revocatorio será el próximo año y punto. Si no cumplen los requisitos, no habrá referéndum revocatorio y punto. La Asamblea Nacional de Venezuela perdió vigencia política. Es cuestión de tiempo para que desaparezca. En Venezuela no quieren perder elecciones y por eso tienen una estructura tan dura. Maduro no solo canceló el referéndum revocatorio promovido por la Asamblea Nacional, poder legislativo conformado democráticamente por una mayoría opositora a Maduro. También canceló elecciones para gobernadores y elecciones para dirigentes locales y el 30 de marzo, a través del Tribunal Supremo, le arrebató a la Asamblea Nacional sus facultades legislativas. Este hecho fue considerado como un autogolpe de Estado de Maduro y marcó el inicio del cuarto ciclo de protestas de la era chavista y que ya ha dejado más de 50 muertos. Nos cerraron todas las puertas democráticas alertamos el año pasado sobre lo peligroso que era impedir el referéndum revocatorio. Sin embargo, el gobierno lo hizo. La Asamblea Nacional fue elegida democráticamente en diciembre de 2015 por más de 14 millones de venezolanos y conformada por dos terceras partes de opositores al régimen de Maduro. Maduro modificó la ley para apropiarse del Tribunal Supremo antes de que la nueva Asamblea asumiera funciones. Maduro modificó una ley que fue el punto de partida para la instalación de la dictadura en el sistema judicial. Con el Tribunal Superior de Justicia y el Consejo Nacional Electoral como brazos operadores del Poder Ejecutivo, Maduro ha podido evadir el llamado a nuevas elecciones y además ha tratado de debilitar a sus opositores encarcelándolos como en el caso de Leopoldo López o inhabilitados legalmente para competir en las elecciones como en el caso de Enrique Capriles. Ahora ha llamado a un nuevo constituyente para promulgar una nueva constitución. Yo quiero que voceros y líderes productores del campo sean próximos diputados y diputadas constituyentes. ¿Me van a acompañar? ¿Me van a apoyar en la constituyente? Esto es un capricho de Maduro para tratar por vía de este fraude evitarse las elecciones libres y democráticas que están pautadas y que no quiere hacer. La situación política en Venezuela ha sido catalogada como parte del resurgimiento del autoritarismo. No hay separación de poderes. Hay presos políticos. Esos presos políticos son torturados. La gente que sale a manifestar es asesinada. Tiene todos los componentes de una dictadura. Habíamos visto países que se volvían un poco menos democráticos pero ninguno había llegado tan lejos a cortar los procesos democráticos. Estamos pidiendo elecciones. Nada que no aparezca en la constitución. Mañana de la crisis política a la devastación económica en Venezuela. Norberto Massa, Noticieros Televisa. Noticieros Televisa 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 Tele